La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Corazón de Dios La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Este es el sacramento de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu voz. El misericordia de todos nosotros, y así conmigo, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en el amistad a través de los tiempos. Y de todos los hijos. Amén. Y mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, diríse a tus apóstoles. La paz les dejo, mi paz les doy, por tengas en cuenta nuestros pecados. Señor Jesucristo, diríse a tus apóstoles, y conforme a tu palabra, conceder en la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre, con todos ustedes. Con todos ustedes. Como hijos de Dios y hermanos en Jesucristo, nos damos un favor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Cristo, quien quiere reinar en nuestra vida, y disponernos para nuestros hermanos, disponernos para nuestros parejos. Señor Jesucristo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, bendito de que entretenemos, que hoy en la palabra tuya bastará para la sangre. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Señor Jesucristo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor Jesucristo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor Jesucristo. Señor de Dios, soy el Padre, os da la vida eterna, el que viene a mí no tendrá fe, el que viene a mí no tendrá fe, así ha hablado Jesús. Señor, al que viene tú, tienes palabras de vida, nosotros hemos creído, que tú eres el Hijo de Dios. No sé es alimento que perece, sino aquel que perdura eternamente, el que ofrece el Hijo del Hombre, el Padre, os da la vida eterna, el que viene a mí no tendrá fe, no tendrá fe, así ha hablado eternamente, el que viene a mí no tendrá fe, así ha hablado eternamente, el que viene a mí no tendrá fe, no tendrá fe, así ha hablado eternamente, el que viene a mí no tendrá fe, sino la voluntad de mi Padre, no tendrá fe, sino la voluntad de mi Padre, no tendrá fe, así ha hablado eternamente, el que viene a mí no tendrá fe, 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 no tend Amén. 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 Hacen a tu venido el Padre, que el hijo siempre es mío. Hacen a tu venido el Padre, que el hijo siempre es mío. Hacen a tu venido el Padre, que el hijo siempre es mío. Hacen a tu venido el Padre, que el hijo siempre es mío. Hacen a tu venido el Padre, que el hijo siempre es mío. Hacen a tu venido el Padre, que el hijo siempre es mío. Hacen a tu venido el Padre, que el hijo siempre es mío. Hacen a tu venido el Padre, que el hijo siempre es mío. Gracias.